Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más. El día de hoy les voy a estar compartiendo mi top 10 de canciones favoritas de este verano, así que si quieres saber cuáles son, vamos a comenzar. Vamos a empezar con la número 10, que sin duda esta banda es una de las favoritas del momento, al igual que su canción Rye. La número 9 es una de esas canciones que me encanta escuchar, sobre todo cuando estoy manejando y me estoy refiriendo a esta. La próxima es de una mujer lindísima que con su gran talento no nos deja de sorprender y me estoy refiriendo a JLo con su nuevo tema, Ain't Your Mama. Siempre es bueno escuchar a dos talentos musicales cuando hacen una colaboración y esta canción me fascina, es de Sia con Shampoo. Vamos a empezar con la número 6, que es una de esas canciones que no deja de sonar en la radio, pero como no, sí es buenísima. Por fin llegamos al top 5 y con esta una canción que nos hace bailar y cantar a muchas de nosotras y esta es Work From Home. Seguimos por un tema que ha estado muy pegado en esta temporada y me estoy refiriendo a One Dance de Drake. Como de costumbre este cantante nos trae otro éxito musical y me estoy refiriendo a Justin con su más reciente tema. La número 2 es una de mis favoritas de todo el tiempo, realmente desde que la escuché por primera vez quedé completamente encantada. Y por fin llegamos a la número 1, que sin duda esta canción es 100% verano, me hace recordar a las vacaciones, a mis amigos, todo lo que tiene que ver con esta temporada. La cantante es una de mis favoritas y me estoy refiriendo a esta. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video, que me dejen saber cuáles son sus canciones favoritas del momento. Y no siento más, nos vamos a ver hasta la próxima. Chao, chao.